cordial saludo queridos suscriptores sean todos bienvenidos a su canal farándula noticias con todas las noticias de último momento esto acaba de suceder triste partida descanse en paz gran consternación provocó el deceso del productor y camarógrafo de 47 años facundo flores el reconocido camarógrafo de canal 10 la muerte de facundo flores camarógrafo del canal estatal provocó hondo pesar en la comunidad y entre sus compañeros de trabajo el hecho se desencadenó cuando el rodado en que se movilizaba junto a otro compañero y periodista del medio se despistó por la tarde de ayer en ruta 6 a 20 kilómetros al sur de la ciudad facundo tenía 47 años estaba casado y era padre de tres hijos juana 7 benicio 12 y lisandro 14 nació en sierra grande aunque en su adolescencia migró a roca fue aquí donde se desempeñó como jugador en el roca ruby club institución que hoy lo tenía en su plantel de entrenadores en la división infantiles en su juventud vivió mucho tiempo en buenos aires estudió en el instituto buenos aires comunicación y se recibió como técnico en comunicación audiovisual sus primeras experiencias laborales fueron vinculadas a la industria de la publicidad donde logró realizar trabajos para importantes marcas líderes en el mercado llegó a canal 10 hace poco más de dos años espacio que en la actualidad lo tenía como productor además de camarógrafo era una de las personas detrás de vida activa el programa de actividad física que se emite por las mañanas y que es coordinado en conjunto con la secretaría de deportes de la provincia perdimos a un realizador cineasta camarógrafo y por sobre todas las cosas una persona insustituible para su familia comunicado de radio y televisión río negro se la mayoría de los grandes eventos que el canal organizó en los últimos años contaron con su presencia fue realizador de un largometraje pollo giro 2015 y de numerosos cortometrajes y videoclips a través del lente de su cámara retrató los gestos de grandes figuras nacionales como jairo babasónicos y el chaqueño palavecino según se informó hace minutos el sepelio del trabajador se realizará de 15 a 18 en el cementerio parque las fuentes adiós a facundo flores no olvides suscribirte a este canal y activa la campana y comparte este vídeo con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de lo que pasa en farándula nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y Gracias.